Este es el videoblog de Reddit para el 27 de agosto de 2012 con el patrocinio de Enfirme Trading Center, un servicio de bolsa y renta. Encuentre beneficios adicionales entrando a ingresarios.com. También con el patrocinio de ingresarios, nuestro texto guía para entender este análisis. Nuestra metodología lo pueden encontrar en su versión impresa en la librería de Uní Andes, en su versión electrónica en el Kindle de Amos. Comenzamos el análisis el día de hoy con el peso dólar, es un mío mayor en el gráfico diario desarrollándose. Lo hablamos el viernes, sigue el precio por encima de boxes, por encima de boxes en la semanal. Eso continúa con potencial alcista. Tenemos soporte al 1.800, es un nivel clave y por el lado de la resistencia 1.830 y de romper ese nivel podríamos buscar el 1.850. Nuevo set de boxes para los test en el gráfico semanal. Posible primer mínimo mayor. Luego un movimiento extendido a la baja en el gráfico diario. Por aquí tenemos una especie de doble piso. Atentos con este posible primer mínimo mayor. Tenemos resistencia al 6.68. De fallar, soporte al 6.59. Bueno, continuamos el análisis con el IGBC en el gráfico diario. Movimiento de consolidación en la semana anterior, aunque ya por debajo del punto de control no descartamos. Retroceso un poco más profundo, tal vez a buscar los 14.000. Gráfico semanal muy cerca del 14.408, nivel que habíamos planteado como nivel de resistencia. Así que vamos a esperar, vamos a darle tiempo que nos desarrolle un mínimo mayor o que haga tal vez un retroceso un poco más profundo. Todavía tiene potencial alcista en el gráfico diario. Vamos a esperar el retroceso, a ver qué tan profundo es y el posterior desarrollo de un posible mínimo mayor en diario. También algo de consolidación en Colcap por debajo del POC. Movimiento lateral con espacio para buscar los 1.660 o el 1.651.88. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Ojo con un largo por encima del 1.691.13. De romper esa zona estaría entrando a zona de fluidez con espacio para buscar el 1.720 o 1.740. Bueno, la semana anterior se mete entre boxes aval. El viernes falla. Rompe pivot anterior y rompe POC. Está rompiendo niveles de soporte bastante importantes. De hecho, está visitando este nivel. Vamos a ver si lo resuelve o simplemente falla. Estaremos atentos en la semanal. Un sándwich bajista, una especie de formación en B con potencial bajista. Por ahora, subasta en control de los vendedores para preferencial aval sin calidad en este activo. Sigue la consolidación en el gráfico diario por parte de Preferencial Bancolombia. Es un movimiento lateral que tuvimos la semana anterior. Puede ser un máximo menor de semanal. Estaremos atentos con ese activo o con ese posible patrón de esta semana. Sin embargo, el gráfico diario continúa con espacio para buscar el 27.244. Es el siguiente nivel de resistencia. Y de fallar, soporte al 25.354. Semargo 2, por su parte, continúa en zona de resistencia. Gráfico diario, cerca de los 7.000. Ese es el nivel clave para esta semana. Entre el 7.000 y el 7.100. De romper esa zona, vamos a buscar el 7.350. Sería nuestro objetivo. Vamos a darle tiempo. Por ahora, estamos en zona de resistencia en diario. POC, gráfico semanal. Atentos con una ruptura del 7.000 y el 7.100. Podríamos ir a buscar el 7.350. Bueno, miren lo que hablábamos hace una semana de esperar la evidencia y esperar que por lo menos el mercado nos confirme que están entrando compradores. Entrando compradores a Canacol. Vela envolvente, envolviendo toda una consolidación. Y esto entrando a zona de fluidez y valle. Potencial alcista para Canacol. Siempre y cuando se mantenga por encima del 7.99. Ese va a ser nuestro nivel clave esta semana. Vamos a esperar un retroceso, un siguiente mínimo mayor en diario. Favorecemos largos. Creo que el primer objetivo estaría por los lados del 9.50. O los 1.000. Por ahí también estaría el siguiente nivel de resistencia para Canacol. Potencial alcista favoreciendo largos contra tendencia en la gráfica diaria. Celsia, por su parte, continúa con espacio para corregir. Es un triple techo en el gráfico semanal. Resistencia gráfico diario. Vela envolvente que rompe el POC. Tenemos espacio para buscar el 4.680. Ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Perdón, siguiente nivel de soporte en el gráfico diario. Resistencia en el 4.825. Bueno, con concreto, gráfico diario. Encontrando demanda. Las últimas dos sesiones. Continúa por encima de Boxes en la semanal. Envolvente en la mensual. Esto tiene potencial alcista. Con concreto, estaremos atentos en el gráfico diario para un patrón de entrada. Por ahora, creo que podríamos ir a buscar los 1.300. O los 1.400. Una vez se resuelva este pivot. Y bueno, continúa en zona de resistencia. Corficol. Posible retroceso en el gráfico diario. Un precio... Bueno, el precio se encuentra alejado de Boxes. No puede hacer nuevos máximos. Por aquí tenemos un máximo la semana anterior, pero no puede superar ese máximo. No descartamos posibles retrocesos. Estaremos atentos. Gráfico diario. Un espacio para buscar el 33.242. Soporte para Ecopetrol 5.305. Entre el 5.305 y el 5.270. De romper esa zona, pues tendríamos espacio para buscar los 5.120, 150 en Ecopetrol. El gráfico semanal sigue el precio por encima de Boxes. No descartamos una P, un mínimo mayor para buscar el siguiente nivel de resistencia. A los 5.500. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia en la semanal. De desarrollarse una posible P. Por ahora, gráfico diario. No descartamos un mínimo mayor. Es el patrón que estamos esperando esta semana. Primer objetivo estaría en el lado... Por los lados del 5.480. De romperlo 5.600. Fallando el éxito, metiéndose entre boxes en el gráfico diario, rompiendo POC en el gráfico semanal. Esto tiene espacio para buscar los 29.624. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. No descartamos un largo. Por encima del 34.56. De romper esta zona, podríamos ir a buscar el 31.000 o los 31.480. Interesante el cierre de fabricato en el gráfico semanal. Nos cambia el sesgo, definitivamente. Veíamos un patrón bastante diferente en sesiones anteriores. Por fuera de boxes, con potencial bajista. Y la semana anterior, pues simplemente encuentra demanda, rompe boxes al alza. Y esto tiene ahora potencial alcista. Potencial para buscar los 94.00. Ahí estaría el siguiente nivel de resistencia para fabricato. Estaremos muy atentos con Grupo Sur a esta semana. Es un posible mínimo mayor en semanal. Cierra, metido entre boxes. Es un posible mínimo mayor en diaria. Ojo con el 30.400. Es un nivel de resistencia. Creo que es nuestro nivel clave de romper este nivel. Podríamos ir a buscar el 31.020. O un poco antes, tal vez los 31.000. por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. Y preferencia del Grupo Sur a mínimo mayor. Posible mínimo mayor en semanal. Posible mínimo mayor en diaria. Por encima del POC, con un poco más de fluidez este activo. De romper el 32.280. Podríamos ir a buscar el 33.000 o 33.400. que se encuentra la zona de alto volumen a precio. Estaremos atentos. Posible mínimo mayor en semanal. Mínimo mayor en diaria. Potencial alcista para Grupo Sur. Falla el viernes Inverargos. Rompiendo nuevamente boxes a la baja. Por aquí encuentra soporte en la zona de alto volumen a precio. Pivot anterior. Encuentra soporte. Se va al alza. Y ahora nuevamente rompiendo boxes a la baja. Vamos a darle tiempo. Posible mínimo mayor en semanal. De fallar. Soporte al 16.758. Y por el lado largo. Una nueva visita al 17.400. De romperlo. Podríamos ir a buscar el 17.800. Sería nuestro objetivo. O el siguiente nivel de resistencia. Encontrando soporte. ISA en el gráfico diario. Zona de alto volumen a precio. Vamos a darle tiempo a este activo. Me gusta. Está interesante una posible ruptura del 11.356. De romper este desnivel. Nos vamos largos al 11.560. Por ahora. Vamos a darle tiempo. Está por fuera de boxes en el gráfico diario. Y por fuera de boxes. O por debajo del punto de control en el gráfico semanal. Bueno. Sigue la consolidación eterna para este activo. Parisa Gen. Una ruptura del 2.490. 2.490. Podríamos ir a buscar el 2.510. Siguiente nivel de resistencia. Posible mínimo mayor en el gráfico semanal para Nutresa. Ojo con una ruptura. Una posible ruptura del 20.820. De romper ese nivel. Podríamos ir a buscar el 21.200. Sería el siguiente nivel de resistencia. Estaremos atentos. 21.820. Entre el 21.820 y el 26.76. Creo que por ahí estaría posible largo. Interesante para Nutresa. Bueno. Y se desarrolla muy bien una hipótesis que planteamos la semana anterior. 4.106 era nuestro nivel de soporte. Por aquí hace un mínimo mayor. Iba a buscar el 4.251. Era el siguiente nivel de resistencia. Parte superior del box. Ahí se detiene el precio. Es una consolidación lo que vemos en diaria. Estamos moviéndonos en rango entre la parte inferior del box y la parte superior del box. Así que vamos a darle tiempo a Bianca Ataca. No descartamos una ruptura del 4.251 para ir a buscar el 4.310. Preferencial Hellbank. Por ahora fallando en el gráfico diario por fuera de boxes. Por fuera de boxes en la semanal. Y esto una vez se lleve este pivot pues miren la fluidez que tendría para buscar los 3.50. Por ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Bueno, encontrando demanda preferencial de la vivienda 21.200 en este momento. Tenemos resistencia al 21.400 parte superior del box gráfico diario y soporte al 21.028. Posible mínimo mayor por aquí hace un mínimo retroceso ordenado mínimo mayor en la semanal de desarrollarse. Podríamos ir a buscar el 21.616. esa sería la resistencia semanal de fallar pues tenemos soporte cerca de los 20.000. Petrominerales en el gráfico diario rompiendo pivot anterior por encima de boxes. Vamos a darle tiempo que resuelva esta parte superior del box una vez lo haga. Fluidez y valle total para petrominerales potencial para buscar los 21.000. Ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. es un posible primer mínimo mayor en PREC en el gráfico diario. Estamos visitando la zona de alto volumen a precio en semanal la semana anterior pues se encuentra resistencia hace un pequeño retroceso retroceso ordenado en diario y pues ahora tenemos un patrón interesante en diario mínimo mayor y en la semanal nos descartamos una P para ir a buscar los 49.540 por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia para PREC bueno los futuros a esta hora con fortaleza en el gráfico de 4 horas gráfico diario para el SPY pues la semana anterior cerrando por encima de boxes miren donde se detiene el precio este era un soporte de un corto inmediatamente sacamos el corto y pensamos en el largo es una vela envolvente que rompe POC con potencial para buscar el 1.4276 ahí estaría el siguiente nivel de resistencia estamos en resistencia semanal pivot anterior es una especie de doble techo pero por ahora pues en la diaria continúa con espacio para buscar el 1.4276 siguiente nivel de resistencia para el SPY soporte al 1.41.12 también el futuro del NASDAQ con fortaleza en este momento el gráfico semanal pues diario nuevamente rompe POC el viernes soporte parte inferior del box y nuevamente encuentra demanda estamos en zona de resistencia seguimos en zona de resistencia semanal así que darle tiempo a este activo por ahora pues en la diaria con espacio para buscarle 68.88 y el DIA también con fortaleza con algo de fortaleza en el futuro a esta hora del gráfico diario metiéndose intentando meterse entre boxes 131.40 es el nivel clave para el día de hoy de romperlo o de abrir por encima de ese nivel podríamos ir a buscar el 1.32.16 sería nuestro objetivo en diario bueno nivel clave para financieros el XLF el día de hoy 15.17 una apertura por encima de ese nivel o una ruptura de ese nivel el día de hoy podríamos ir a buscar el 15.27 ese sería el siguiente nivel de resistencia en diario bueno energéticos en zona de resistencia semanal visitando la parte superior del box en la semana anterior 79.03 no descartamos un posible fallo de romper el 71 31 pues es corto para buscar el 69.00 por ahí estaría el siguiente nivel de soporte por el lado largo pues estamos rompiendo el punto de control diario 71.90 de romper ese de consolidar la ruptura de ese nivel podríamos ir a buscar el 72.53 bueno el petróleo en resistencia no descartamos posible fallo extendidos en la semanal con espacio para buscar el 35.40 por ahí estaría el siguiente nivel de soporte para el petróleo gráfico diario bueno y en zona de resistencia el oro el gráfico diario gráfico semanal muy cerca de la parte superior del box el futuro pues ha tenido un potente movimiento al alza pero ya está encontrando resistencia estamos haciendo un retroceso en el futuro hasta ahora así que no descartamos retrocesos el día de hoy por lo extendido el movimiento tenemos magenta en el navegador indicándonos sobre compra y muy cerca de la parte superior del box en el marco semanal ojo con marcos menores el día de hoy no descartamos posibles retrocesos para el oro y por último y por último brasil el día de hoy posible mínimo mayor gráfico semanal no descartamos un mínimo mayor o una p atentos esta semana con una ruptura del cincuenta y cinco noventa para el semanal podríamos buscar el sesenta o un poco más arriba sesenta y uno sería el siguiente nivel de resistencia gráfico diario estamos por fuera de boxes nivel clave para el día de hoy cincuenta y cuatro cuarenta y cinco es un nivel clave de romper ese nivel podríamos ir a buscar el cincuenta y cinco treinta y seis y por el lado corto pues de fallar el gráfico diario de fallar la ruptura de la parte inferior del box o una B o un máximo menor podríamos buscar esta zona cincuenta y dos cero cero por ahí tendríamos el siguiente nivel de soporte en diario y bueno eso es todo por el día de hoy este es el video blog de reddit recuerden hoy cuando llegas en la universidad de manizales teoría de subastas y market profile infórmese en la página de la BBC punto de la BBC este es el video blog de reddit con el patrocinio de ingresarios nuestro texto es texto guía lo pueden encontrar en el kindle de amazon su versión electrónica en su versión impresa en ingresarios punto com también en la librería de uni andes y también con el patrocinio de en firme trading center un servicio de bolsa de renta encuentre beneficios adicionales entrando a nuestra página ingresarios punto com les hablo Elisarias nos vemos mañana no 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 no